¡Acercaos, que no muerdo! Dicen que a los hombres les gustan las damas con piernas. Cada telaraña es una obra maestra. Todos debemos hacer sacrificios. Esto acabará pronto. Mi auténtica belleza está bajo la piel. ¡Ah! ¡Aquí hay ese pelo! ¡Que no lo dejó! ¡Pasad sus espíritus a las Islas de la Sombra! ¡No, no, no! ¡Espíritus! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Mover los pies es como va a ir a la voz. Les mostraré el camino hacia lo divino. Cada telaraña es una obra maestra. Adiós.